Durante meses, los números han marcado nuestra vida. Esta pandemia nos ha cambiado, ha cambiado nuestra normalidad. Siempre estamos acostumbrados a oír cifras en los telediarios, en las noticias, cifras sobre el número de contagiados, el número de fallecidos, el número de personas que hay ingresadas en la UCI, el número de sanitarios que nos hacen falta en nuestro sistema sanitario. El número de familias que han perdido a alguien. Pero esos números se quedan vacíos. Esos números no nos dicen nada. Esos números están huecos, vacíos, sin contenido. Pero quizás a través del pensamiento de que si no nos cuentan la verdad, pues estaremos más protegidos, quizás haya habido un error por parte de quienes nos gobiernan. Simplemente con habernos dicho que deberíamos de ponernos la mascarilla desde el primer momento podríamos haber cambiado mucho de esta realidad. Quizás esta mascarilla hace que se olviden algunos de los problemas que nuestra sociedad tiene. Dentro de esos números no encontramos los números de víctimas de la violencia machista. No nos hablan ahora de esa noticia. No nos la cuentan. No nos quieren decir qué está pasando, cuál es la realidad en todos esos hogares donde la víctima convive día a día, hora tras hora, minuto a minuto, con su maltratador. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo con ellas? ¿Están desprotegidas? La sociedad ha dejado a un lado, detrás de la mascarilla, ha dejado las víctimas de la violencia de género. Pero ellas siguen estando ahí. Esos números siguen aumentando. Y la sociedad parece tenerlas olvidadas. Pero las mujeres no se deben de olvidar. Las mujeres no pueden olvidarlo. Y la sociedad tampoco debería de hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que esta pandemia está condenando mucho más a las víctimas de violencia de género. Y no solo a ellas. A sus hijos, a sus familiares, a sus padres, a sus madres, a todos. Toda la sociedad debe de estar pendiente. Debemos de hacer mucho más caso a esos problemas que están ocurriendo en muchísimos hogares y que quizás hayamos dejado detrás. No queramos verlo. Y nos tapemos con esta mascarilla para no ver la realidad de nuestra sociedad. Una sociedad que está marcada por la violencia machista, donde las víctimas siguen existiendo.